que tal amigos de san juan tv y de maria visión es un gusto nuevamente poderlo saludar sobre todo al inicio de este año aunque ya vamos avanzando como el tiempo pasa a prisa hoy hablamos de la honestidad que es un valor para vivir que la honestidad la honestidad es ese valor o esa virtud por la que una persona es una persona sin doblez es decir una persona que vive con sinceridad con sencillez con coherencia el que es honesto está muy cercano de la palabra también honrado la honestidad es esa virtud por la cual las personas simple y sencillamente actúan de acuerdo a los valores que tienen en su interior y en su corazón es decir no sólo es la persona que actúa de acuerdo a lo que cree porque podemos creer a veces cosas erróneas o cosas equivocadas sino aquella persona que actúa de acuerdo a los valores de acuerdo a las virtudes que los vive que los expresa con sus pensamientos que los expresa con sus palabras y sobre todo con sus acciones la honestidad decía un filósofo felipe immanuel kant que es la mejor manera de hacer política aclaró en el buen sentido de la palabra es decir teniendo la honradez la honestidad como principio de la persona se puede vivir en la polis es decir en la ciudad en la comunidad es lo que todos necesitamos necesitamos ser honestos si hay ciudadanos honestos sin duda alguna habrá comunidades sociedades naciones un mundo honesto un mundo recto la persona que es honesta se re se diferencia primero por el respeto reconoce al otro como un igual reconoce su dignidad y le trata con respeto la persona que es honesta habla con la verdad es decir siempre en sus palabras está aquello que ha visto en la realidad se adecua no buscando otros intereses sino siempre el bien la persona que es honesta es una persona solidaria es decir al reconocer al otro como su igual también sabe que necesita de su ayuda pero a la vez también la persona que es honesta reconoce que necesita la ayuda de los demás sabiendo que no somos perfectos y que muchas ocasiones necesitamos que alguien nos ayude la honestidad si todos fuéramos honestos pensemos por un momento como sería nuestro mundo si todos viviéramos actuando de acuerdo a los valores como sería nuestro mundo la honestidad es una virtud que necesitamos vivir cada día y no sólo es honesto aquel que actúa cumpliendo la norma porque a veces cumplir la norma se hace por miedo y si cumplimos una norma sólo por el miedo de no ser castigados realmente no estamos siendo honestos estamos aparentando al menos ya sería bueno que respetáramos la ley de menos por el miedo pero lo mejor es respetar la norma que hay dentro de nuestro corazón siguiendo con las enseñanzas de este filósofo él decía bueno no hay mejor cosa que vivir la ley moral dentro de nuestra persona y que esa ley moral vaya orientando todas nuestras decisiones y el camino del bien la honestidad es un valor que todos debemos hacer nuestro y la honestidad es un valor que debemos vivir porque sólo siendo honestos sólo siendo ciudadanos verdaderamente honestos podemos pensar en un proyecto en un futuro para nuestro país así es de que la honestidad es un valor que nos surge y es un valor para vivir nos vemos en la próxima